¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PES20. En el vídeo de hoy voy a abrir los Players of the Week, después vamos a jugar un partido para estrenar los jugadores que lleguen en esas tres aperturas y después de ese partido voy a hacer cinco intentos de la caja de los jugadores iconos de la Roma. Empezamos por los Players of the Week, tenemos un Tadic ahí de 93 que sería curioso de probarlo, es un delantero de esos así diferentes y eso a mí siempre me gusta y estrenar un jugador nuevo pues en la delantera siempre es más interesante. Mane sería un objetivo, bueno, casi el número uno. Luego por otro lado está Wanbisaka que también me interesa. Coagliarella, otro delantero, bueno, que está haciendo un temporadón y que sería interesante de probarlo. Vamos con esos tres intentos y a ver qué es lo que sale y a ver con qué tenemos que jugar en el partidito que nos vamos a echar ahora mismo. Y después de ese partidito, que en los partidos siempre pasan cosas interesantes, después de eso cinco intentos de los iconos de la Roma. Tengo la impresión, siento algo, como que va a salir ahí, como que puede salir algo, ¿eh? Puede salir algo. Pero, ¿qué es esto? Es el número nueve, Griffiths. Pues nada, nos ha salido, si decíamos que es interesante probar gente de ataque, pues mira, vamos a tener un delantero de 84 para este partido y voy a ir con equipo top, ¿eh? Así que un delantero de 84, un equipo top, yo no sé qué podremos hacer. Pero Griffiths va a tener su oportunidad. Vamos con el segundo intento, a ver si sale un Mane por ahí, un Tadic. La verdad es que Tadic me apetece, ¿eh? Porque yo creo que va a tener un toque especial, no sé. Ahí tengo sensaciones, hoy tengo sensaciones. Nos vamos a Italia. ¡Coagliarella! ¡Nos ha salido Coagliarella el killer! Vale, tenemos pareja de delanteros para este partido de lo más curiosa. ¿No hay cits que os gusta ver diferentes jugadores y cositas? Pues el partido de ahora, por cierto, vaya barba, parece un poquito así como la mía. Vamos a tener Coagliarella-Griffiths de delanteros. Último intento. Ahora nos sale Mane y hacemos el tridente. Ahora nos sale Mane o Tadic y hacemos el tridente, ¿eh? A ver qué es lo que nos sale. ¡A qué liga nos vamos! Nos va a salir Griffiths otra vez. Ah, no. Ah, sí, 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 es Griffiths. Efectivamente, nos ha salido de nuevo Griffiths. Eso significa que ahora mismo voy a entrenar uno con el otro y tendremos dos jugadores a estrenar. Por suerte un Griffiths un poco mejorado. No nos va a entrenar mucho. O sí, quién sabe. ¡Vamos con el entrenamiento de Griffiths! Y además, pues yo qué sé, para ver si hay un poquito más de suerte, le he metido 3.000 puntitos de entrenador especial, de estos que tengo por aquí. Le he metido 3.000 puntillos al que he convertido en entrenador. Por eso está en nivel 7 y me da 4.300 puntos de primera. Ya sabéis que cuanto más alto tenga el nivel, el jugador que conviertes en entrenador, pues en principio sí que parece que hay más probabilidades de que te entrene mejor, ¿no? De que te den más puntos. Bueno, vamos a ver si ha servido de algo. ¡Bam! A ver, Griffiths. ¡Oh! ¡Ha salido bien la jugada! ¡Ha salido bien! ¡Hostia, la jugada! ¿Cómo nos ha salido? 60.000 puntos que le acabamos de meter a Griffiths. Esto no tiene nada que ver, ¿eh? De Griffiths de 84, vamos a pasar a Griffiths de 91. Oye, ¿cuántos niveles tiene? Que todavía lo entrenamos al máximo. ¿Pero qué es esto? A ver. 23, 24. No sé cuántos niveles tenía, pero vamos a quedarnos cerca, ¿eh? A ver, a ver, a ver. 26. 26. ¿Cuántos niveles tiene? Bueno, mirad qué números de Griffiths, ¿eh? A ver. Bueno, tampoco es que sean unos numerazos, pero oye, 87 de finalización. Acogido. Antes tenía 82. Velocidad 85. Va a hacer ahí buena pareja con Coagrella. No, no me lo creo. Es que mirad. Mirad esto. 1.500 puntos y se queda a tope. A ver, tengo que hacerlo. Seguramente que este es el único partido que va a jugar en su vida Griffiths en mi equipo. Pero, joder, ya que se ha quedado tan cerca, pues, tú creas, ahí los tienes. Griffiths al máximo. Un jugador de los Players of the Week entrenado al máximo. ¿Quién nos lo iba a decir? No era el que yo más quería. Eso lo reconozco. No ha salido Wami Saka, pero yo tenía uno bastante entrenado. Y lo vamos a poner ahí en el lateral derecho. Mirad qué pareja de delanteros ahí con Coagrella Griffiths. Esto puede ser un espectáculo. Tenemos ya rival. Vamos a hacer un vistazo. ¿Qué es lo que nos ha tocado? Víctor Turizano. Y vamos a probar esa delantera tan curiosa que tenemos hoy. 704 de valoración. 45% victorias. Vamos rápido a ver qué tal han salido las flechitas de los delanteros. Están en letra A, así que tienen que estar bien. Azul y verde. Pogba no le apetece echarse el partidito, así que metemos a Matuidi. Y ya sabéis que un like se agradece muchísimo. Vamos allá con el partidito y a ver qué resultado tenemos con esta delantera curiosa que comentábamos. Es lo que me gusta de los debuts. Que tenemos mucha variedad. Nunca sabemos qué es lo que nos podemos encontrar. Y qué jugador puede dar la sorpresa. El día de hoy es el turno de Coagrella y Griffiths. Vale. Pónsela. Dale centrito. ¡Ojo Griffiths! ¿Qué ha hecho? Pero si estaba ya para rematar y se ha arrepentido por el camino. Vaya tiro de Matuidi a la derecha. No, qué rabia. Qué rabia, tío. Habíamos defendido bien. Va. Vale, vale, vale. Cuidado que el rival sigue atacando. Da rabia, ¿eh? Cuando sabes que has defendido bien. Y no te quedas el balón. Es que me da muchísima rabia eso. ¡Corre! ¡Roba! Eso es. Eso es. Tiene que caer el primero aquí. ¡Bua, tío! ¡Qué mal! Ocasión clarísima. Si es que fallo demasiado, tío. Fallo. Fallo que da gusto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjate que yo quería dársela a Messi. Cuidadín con Griff. Bien, bien robado. Intentemos llegar de golpe hasta arriba. Vale. Vale. No ha ido mal. No ha ido mal la cosa. ¿De dónde ha aparecido ese? Me ha hundido toda la jugada. Me ha hundido toda la jugada. Vámonos. Esta tiene que ser el gol. Lo había hecho bien, ¿eh? Cualquiera era. Vamos, Bex. ¡Vamos! Llegamos con Matuidi. No sé qué hacer con Matuidi. Vamos peleando ahí. Mira, mira. La jugada. Claro, Matuidi. ¡Claro, Matuidi! Ese pase para quien era. Mira, mira. Mira qué suerte tenemos. ¡Tira a ver el Messi! Cuidado que la primera parte puede acabar peor. Zapatazo para arriba. Y imagino que se terminará, ¿no? Sí. Bueno, pues se acaba la primera parte. Hemos tenido ocasiones para meter. También el rival ha tenido alguna más. En verdad, bastante igualado, ¿no? Bueno, bastante igualado. Quizá. Incluso un poco mejor yo, según las estadísticas. Sigo confiando en Coagliarella Griffiths. Y voy a poner más ataque desde ya. Y este partido hay que remontarlo. Bueno, pues aquí estamos. Llegamos, llegamos. Increíble lo de Ronaldo. ¿Qué es esto? Se puede jugar peor que yo. A ver, sí. Pero es difícil. Se acabó la tontería. Ya está. Venga, Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. Aguamellán. Ya está. Que entre los buenos. A remontar. Minuto 62 va a dar ahora mismo. 0-2 en el marcador. Y tenemos una remontada épica por delante. Empieza lo bueno ahora, ¿eh? Os lo digo. Voy a dar todo para remontar este partido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Va! A ver si le metemos un poquito de nervios en el cuerpo al rival. Va, que estás ahí. ¡Vamos! ¡Busquets! ¡Joder, Busquets! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡El Ronaldo! ¡El Ronaldo! ¡Da el pase! ¡Porra, niño! ¡Qué tiro más flojera, tío! ¡Qué flojera! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Pero! ¡Pero sí la he ganado yo! Esto es una mierda. Vale. Falta. No sé qué ha pasado. Espero que no pite penalti, ¿eh? Vamos, porque yo no he hecho nada. ¡Qué ha pitado! ¡Uf! Bueno, la jugada esta es espectacular. ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos! Lo que no sé es cómo no ha entrado de primeras. Porque la jugada ha sido rápida, letal. ¡Bonita! ¡Tenemos el empate! ¡Tenemos el empate! ¡Mira qué bonito cómo es tocado ahí Ronaldinho, Ronaldo, Aguamellán! Los tres que han entrado. ¡Uf! Ahí Khan ha hecho todo lo que ha podido. Bastante ha hecho. Se ha colado, se ha colado. ¡Buah, buah! Ha habido un poco de suerte que se ha resbalado. ¡No! Vale. Pero, ¿qué es eso, tío? ¿Por qué la deja pasar? ¡Oh, oh! ¡Vamos! Vale. No. Nos vamos con Bex. Nos vamos con Bex. Nos vamos con Bex. ¡Nos vamos! ¡Ronaldiño, gol! ¡De Ronaldinho! ¡Golito de Ronaldinho para la remontada épica! 3 a 2 minutos 82 va a dar ahora mismo. En 20 minutos. Mira, Bex, qué jugada. Cómo se ha ido hasta el final. Ahí está peleando. Esperando hasta el último 20. Y Ronaldinho, gol. Gracias por dejar la repetición. Bien. Gol. Gol. Se lo ha dado a Guameyang. ¡Oh! 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 ¡Chaval! El cuarto. El cuarto. De 0-2 a 4-2. Bueno, a Guameyang ni me lo he pensado muchísimo si chutar o no. Estaba pensándomelo. Tenía que haberla reventado seguramente. Pero yo qué sé. Es que he visto a Cristiano solo. El tacón ha salido de casualidad, claro. Vamos. Vamos con agua Fuera de juego puede ser Uy No era fuera de juego Vamos Ronaldinho Ya desde fuera del área queríamos enchufar el quinto Madre mía que casi metemos hasta la manita Qué manera de levantarnos De este partido cuando peor pinta Tenía todo Remontada épica Y qué bien sabe agradecer a mi rival otra vez Que ha dejado las repeticiones Y bueno esto demuestra una vez más que no hay que rendirse Que no hay que bajar los brazos hasta el final Hay que seguir intentándolo Porque si no pues no vives estas victorias épicas A ver Griffith y Coagliarella Pues no han aparecido Aunque tengo que decir que Yo que sé me apetece jugar con ellos Un par de partiditos más Seguramente en el próximo partido que me eche Me darán una paliza jugando con ellos Y ya no querré jugar con ellos más Pero no sé me he quedado con ganas Un saludazo para Víctor Que me está diciendo que es suscriptor Que creo que me estaba felicitando Y eso por la victoria Además ha dejado las repeticiones Eso es un detallazo Y siempre es de mencionar Te mando de verdad Me ha hecho ilusión jugar contra ti Y me dice Víctor Pues oye Me ha hecho ilusión a mí Que sea un suscriptor Siempre está guay eso Así que un saludazo muy especial para Víctor Y encima me felicita y tal Habiendo perdido Y oye pues Vas a tener un vídeo En el que sales en el canal Así que espero que eso Pues al menos te haga ilusión Y venga vamos rápido ya con el postre de este vídeo Que son ni más ni menos que 5 aperturas De la caja de los iconos Leyendas de la Roma 5 aperturas que voy a hacer rápidamente Seguida una tras otra Y así con esto terminamos el vídeo Vamos rápido Que si no nos vamos a alargar demasiado Y no me gusta Me gusta que tengan ritmo Que tengan brío los vídeos Vamos a ver que es lo que nos sale En principio Puede ser O sea La intro no cambia No es especial ni nada Es una intro Pues así Normal como esta Solo que luego te puede salir El jugador ese icónico Vale Nada Primera apertura Es que ni me he fijado en quién era No sé He visto una bola de plata Que no me sonaba de nada Igual era buena Pero Yo que sé No me he querido detener mucho A ver si hay suerte Son 5 aperturas Esta es ya la segunda Sería brutal Un Batistuta Un Totis Nada Otro Otro bola de plata ¿Este quién es? Letica Que por cierto Son tremendos Pero tremendos Los Las medias Que cogen estos jugadores Bueno no he entrado Pero ya habréis visto vosotros Batistuta llega A 96 Cafu 95 Totis 97 Y Nakata 95 Es Es una locura O sea las medias Sobre Batistuta y Totis Especialmente Claro Son brutales Bueno hemos hecho dos aperturas Vamos a por tres más Sería ya Para redondear la épica Después de la remontada épica Pues sería ya más épico aún Que saldría uno de esos Vamos a ver Que tenemos Por aquí Aparte de esos Pues me da un poco igual Lo que salga Hombre Jugadores bola negra Pues mejor que no lo sean Nada Jugadores bola de oro Las cuatro leyendas Que hay Este es Smalling Se me hace súper raro Verle en la Roma O sea Una cosa rarísima Tan acostumbrado De verle ahí tantos años En En Manchester ¿No? Y no sé Es de esos jugadores Que se me hace especialmente raro Verlo en otro lado Vale Quedan dos más A ver Todos sabemos que con cinco intentos En principio Lo normal es que no salga nada Pero está la emoción En cada apertura Hay que intentarlo Quería traeroslo también Vamos a ver Que puede ser En cada apertura Puede ser Nada Otro jugador bola de oro Del Nápoles esta vez Este quién es Está llamando al timbre No sé si lo habréis oído Vale Pues Politano Muy bien Nada Me parece a mí Que nos vamos a ir Con las manos vacías Pero queda una última apertura Vamos a ponerle toda la emoción A esta última En la última siempre salen Las cosas más épicas Y si salen ¿No? Si salen Pues queda más épico aún Última apertura Con esto despedimos el vídeo Buscando jugadores icónicos De la Roma Puede ser en esta Todos confiamos Vamos Batistuta Quiere aparecer Ototti Uno de los dos Vamos a ver Vamos a ver Jugador icónico Bola negra ¿Quién será? Será una mierda ¿Quién es este? Samir Central Bueno Pues hemos hecho las cinco aperturas Y nada Nos llevamos Nada Pues con esto queridos amigos Queridos diablitos Me despido ya Apertura de Players of the Week Remontada épica Intentos de los jugadores iconos de Roma Que no nos hemos podido llevar nada Al menos lo hemos intentado Ha estado ahí la emoción Y siempre me gusta compartirlo con vosotros Así que espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos como siempre En muchos, muchos, muchos más Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!